Esquinita de la portería de la banda derecha de Iñaki Peña, el pase atrás a las mil maravillas de Alberto, llega Gerardo Bonet de segunda línea, balón rasito con el interior del pie derecho, imposible para el portero azulgrana, hace el primero el Mallorca, hace el primero el conjunto de Santos.